Música A recordar viejos tiempos, a ver si escapa Un bolito Os voy a contar una anécdota muy buena De hace muchos años, yo era infantil y Joel también Jugaba en el Celta, aunque no quiera admitirlo Le marqué un golazo de vaselina Imposible No lo quiero admitir, pero sí, es verdad Y intentaremos revivirlo hoy Pues yo jugaba con los chicos desde los 8 años Y era mi época infantil Yo jugaba en el Arosa Y jugábamos en Liga Gallega, la máxima categoría Galicia Y bueno, creo que la jugada, ahora muy bien no la recuerdo Ahora ya cree, ¿no ves? Te das cuenta que ahora ya cree Que era un balón en largo y se quedó botando Y Joel me salió y se la puse por encima Bueno, sí, algo recuerdo, algo recuerdo Fue un balón así como despejado y salí de aquella que no se medía bien Era bajito también, me tenía la altura de ahora Y bueno, tuvo un poco de suerte, la verdad, ella Todo hay que decirlo Mi padre, como no, también me dijo en su momento que el rubio este que jugaba en el Celta Era el que yo le había marcado un gol y tal Te parecía rubia En su época parecía rubia con el pelo largo Te reto a volver a repetir el gol que te marqué aquel día, hace 15 años Gracias a Dios el año está yendo como lo esperábamos Y bueno, la verdad es que eso hace que la gente esté ilusionada con nosotros Que disfrute cada partido y bueno, pues esperemos mantener la línea y seguir mejorando Aunque es difícil, que ya hemos hecho muchos goles en pocos partidos, por así decirlo Pero bueno, esa es la dinámica a seguir Y nada, lo que digo siempre, que la gente disfrute Seguir trabajando como equipo como llevamos haciendo hasta hoy Y así es como conseguiremos los objetivos Estoy contenta aquí, la verdad Hemos hecho buenos fichajes y se está notando Seguiremos en nuestra línea, en luchar En seguir trabajando día a día Que es lo que nos ha llevado hasta aquí Me encanta, me encanta el Valencia este año, me ilusiona Y sobre Joel, pues eso, lo que te he dicho antes Que para mí es un porterazo y ya lo conocía de antes No hace falta que venga el Valencia para saber de él Y creo que es muy completo, un portero muy completo Para que te acuerdes, Joel ¡Gracias! ¡Gracias!